amigos buenas noches estoy empezando a arreglar a revisar este carro es un Jeep 2018 miren 2018 Jeep Ranger fíjense cómo está todo desbaratado miren ven allá prácticamente desbaratado completamente esto tampoco está suelto estamos en el área de Houston venimos a una capacitación a un curso y este aquí hay un amigo que hace llaves él no hace esto pero yo no sé si lo compró para él o creo que no creo que es para un cliente pero fíjense cómo está ya todo lo que le ha hecho miren aquí está completamente desbaratado tiene cables zafados miren entonces este como él ya sabía que iba yo a venir me contactó y dice oye dice antes que te regreses para Dallas dice me gustaría que me echaras la mano con este carro y yo qué le pasó y dice pues no prende pero no me dijo que estaba así miren cómo está ya ni los estos de los frenos está no está conectado tiene muchas cosas del motor desconectadas no 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 está muy pero muy mal miren la caja cómo está se ve que tiene bastante tiempo así porque esto esto yo me acuerdo que una vez lo vi que le quitaba las tapitas y desde aquí les daba marcha se me hace que él hizo esto tiene muchas cosas quitadas vean tiene agujeros allá miren ahí en la lámina eso no sé de qué cosa es ahí miren está golpeado ahí el arnés está metido está suelto más bien no tiene batería aquí le puse una pinza para una tierra no sé qué cosa es quién sabe qué pasaría con este carro amigos no sé si chocó pero vean cómo está entonces yo no pensé que estuviera tan mal le dije que sí que le iba a echar la mano y este y antes de regresar me quise venir a verlo y se me hace que voy a hablar con él antes de antes de empezar a meter mano para para ver cuánto quedamos porque si no pues no tiene caso esto se ve que si va a ser un trabajo bueno porque yo más o menos le había le había dicho este cuánto le iba a cobrar pero nunca pensé que estuviera así vean vean eso sí no está se ve que viene de subasta miren trae el número de de los que les ponen en la subasta aquí abajo miren esto no sé qué es el bar y control mayor wow no 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 está su batería miren todo el tablero está aquí atrás déjenme hablo con él o saben qué le voy a conectar la batería y vamos a ver si responde por lo menos si abre switch si hay si responde algo yo no sé por qué desbarataría todo esto será que no comunica o o qué será venga ya el cablerío déjenme vemos a ver qué aquí abajo que se le ve hay que otra cosa hay que otra cosa hay otra cosa aparentemente muchas cosas son de jonke miren esto esto es sin fin por eso tiene suelto el volante esta cosa tiene letras de jonke esto y se me hace que la barra del volante está suelta por eso el y ese agujero se me hace que la barra del volante por ahí sale la barra el steering column por ahí sale bueno dejen ver si puedo este abrir el ignition switch tampoco tiene la tubería del aire acondicionado miren allá en el fondo vean 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 sueltos pregunto bien qué qué le estaban haciendo qué pasó con este carro ok miren aquí chequeando a ver hijo miren aquí ya le picó le peló este cable que es el pin 16 que debería de tener corriente miren como lo dejó y no tiene corriente vean no hay nada estos dos cables negros son de tierra ahí si tiene tierra en uno en el otro también entonces pienso que este que tiene que debería tener corriente no tiene por eso lo peló así y también les quería mostrar miren el volante está suelto completamente suelto miren vean aquí abajo se ve estos torrillos están están abajo y también les quería bueno aquí el tapete aquí este este lado del chofer está seco pero vean del lado de del pasajero miren está lleno de agua miren vean tiene agua es como de estos que se les quitan se les quita el sunroof entonces yo no sé por qué se les se les mojaría lo dejaron sin miren es lo que les digo que tal vez chocó porque no tienen ni cinturones esto es para las bolsas de aire está hecho un desmadre este carro no 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 si voy a tener que hablar con el primero porque si no hablo con él antes de empezar posiblemente no me quiera pagar lo que le voy a cobrar primero necesitamos hablar con él y él que hable con el dueño del carro si es que él no es el dueño si están de acuerdo le entramos y si no olvidenlo muchachos porque aparte de que está bien fregado aparte de que está bien fregado ya ellos no sé que le hayan hecho no sabemos que le hayan desconectado si ya le hayan con este querido conectar cables y a lo mejor hicieron corto no sabemos entonces o chocó o algo por el estilo no sé si al último no sabemos si este motor es es el de él porque se ve que tiene rastros como de pintura miren de polvo de que ya estuvo en un en un taller de 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 laminación y pintura creo bueno es en ambos no se cortan más y no no se cortan más y no no se cortan más y no aquí abajo en el sol quítate el abrigo aquí hace que vol